Muchas gracias, señor presidente. Esta podría ser considerada la discusión del sospechosismo. Y no sé si la oposición ha hecho esta discusión basada en el sospechosismo, porque el diputado Santiago Krill se encuentra en su bancada y quieren hacer oda del mismo. Sin embargo, aquí no se han dado en realidad un debate preciso, sino un debate, diría yo, mentiroso. Primero, señalan que esta es una ley inconstitucional. Vamos clarificando que una ley que reglamenta artículos constitucionales, a menos que vulnerara a otros, no puede ser inconstitucional. Y entonces, dice que vulnera la división de poderes y atenta contra el federalismo solamente porque fija un procedimiento claro, con tiempos y transparencia, para que los estados puedan recibir un dictamen de procedencia, que no un juicio sobre probables alegatos de juicio político. Lo que en realidad estamos viviendo es este, el segundo asunto que se discute en la sesenta y cinco legislatura, le abre la puerta a los ciudadanos para que puedan denunciar a aquellos que deberían servirnos contra aquellos que aún piensan ser herederos de un sistema plutocrático que, a su pesar, se está acabando. Sí, sí se busca eliminar el sistema de impunidad que existía. Y lo que yo no entiendo y lo pregunto a quienes hagan el uso de la palabra en la oposición, es por qué el fijar un proceso claro, con tiempos, con transparencia, les parece tan fatal. Es acaso no el resultado del hoyo negro que hoy día son los artículos 108, 109, 110 y 111 y 112 de la Constitución, lo que causó que Cabeza de Vaca pudiera librarse de un juicio político por una determinación de un Congreso local que Fast Track decidió no solamente que no había procedencia, sino que se rehusó siquiera a analizar los delitos por los que era acusado. Esta, y pareciera, señores y señoras diputadas, que lo que realmente les duele es que esta es una ley para usarse. Y es una ley para usarse, pero como el León cree que todos son de su condición, ustedes creen y vienen aquí a decir que va a ser utilizada para la persecución política, bueno, pues probablemente eso es lo que ustedes harían. Pero en la realidad, lo que dice esta ley es que los ciudadanos pueden abiertamente iniciar un proceso de juicio político en la Secretaría de esta Cámara de Diputados y que habrá un análisis de la misma que tendrá que ser presentado por una comisión que hará un análisis de las pruebas que se aporten. Si lo que les molesta es que esta es una ley que facilita el acceso al derecho a los ciudadanos a poder enjuiciar a aquellos funcionarios públicos que rompiendo su promesa y su compromiso hagan mal uso de su posición, sí. Y entonces, pónganse las barbas a remojar si ustedes creen que van a poder seguir adelante con este sistema de impunidad. Ya no será así, pero no porque los persiga nadie, sino porque la ciudadanía entonces estará atenta de lo que ustedes hagan. Esta, finalmente, es una verdadera ley, una herencia de un gobierno progresista y que a nosotros, en el Partido del Trabajo, nos da mucho gusto apoyar. Así que, por favor, en las siguientes intervenciones, más que generalidades, y en lugar de venir a acusarnos de que si leímos o no leímos el dictamen, díganos con precisión qué es lo que realmente están ustedes, si es que lo leyeron, alegando. Muchísimas gracias.